Cuando finalizó el primer cuarto, muchos espectadores se frotaban los ojos y hacían la progresión aritmética que sugería el luminoso. El 37'14 del marcador hacía pensar en un resultado de escándalo en el municipal de Wiesburg y, sobre todo, en un récord de anotación de las azulonas. Aún al final de los primeros 20 minutos, el 61'35 invitaba a superar la centena de puntos, pero no pudo ser. Y no porque, en buena lógica, el relajo físico y mental tras un choque extraordinario ante Praga el pasado miércoles llegó ineludiblemente. Y más pensando también en el envite en tierras lituanas que espera ya mismo, el próximo miércoles, a partir de las 5 y cuarto de la tarde, en otro choque decisivo de la Euroliga. Pero disfrutó, sobremanera de la primera parte, el respetable del Coliseo Charro. Acciones espectaculares y anotación sin complicaciones, en unos intensos primeros minutos que, es verdad, se diluyeron en la reanudación. La aportación de las torres azulonas, además del acierto de Snell y Torrens, se convirtieron en las dotas más positivas de un encuentro que significa el undécimo triunfo consecutivo de Perfumerías Avenida, líder en solitario e invicto de la competición. La aportación de las torres azulonas, además del acierto de Snell y Torrens, se convirtieron en la reanudación del acierto de Snell y Torrens.